Nosotros estamos intentando avanzar una reforma a una parte del sistema de salud que es el sistema de salud privado. ¿Y qué vemos en el sistema de salud privado? Vemos que hay una cantidad importante de chilenos que son beneficiarios del sistema de salud privado, pero que no están dadas las garantías para una atención de calidad, para una atención transparente y para una atención de salud que de verdad resguarde los derechos de los pacientes. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Por supuesto, hoy día el sistema de salud privado requiere de profunda reforma porque el Tribunal Constitucional de este país está señalando que las ISAPRES están violando la ley, que es ilegal e inconstitucional discriminar por sexo, por edad, por enfermedad como lo hace las ISAPRES. Las ISAPRES le cobran un 300% más incluso en algunos planes a la mujer por estar en edad fértil. El presidente Piñera propone un bono para el tercer hijo, pero sus políticas de las ISAPRES castigan la maternidad. Chile es el único país del mundo donde los subsidios van de los pobres a los ricos en salud. Y normalmente se trata de que los subsidios vayan de los ricos a los pobres, de los sanos, a los enfermos, de los jóvenes, a los viejos y no de otra manera. Por eso que a mí me parece tan importante que avancemos en esto, que avancemos en fortalecer el sistema público, que avancemos en reponer el stock de médicos especialistas que faltan en el sistema público, faltan 1.500 médicos en hospitales, 1.500 médicos en consultorio, fortalecer el sistema público porque es la mayor garantía de que vamos a tener una salud. Ya futuro, nosotros deberíamos tener efectivamente un seguro universal, financiado a través de impuestos generales, y que si después las personas quieren tener otra modalidad de atención, las tengan. Además, los recursos que ingresan por la vía de las cotizaciones del 7%, la gran mayoría de esos 7% se van a la ISAPRE, porque evidentemente el 7%, aunque sean menos, de los 3 millones que están afiliados en ISAPRE es mucho más que de los otros que están afiliados al sistema público, porque su 7% es más chico. Entonces, las ISAPRE se llaman la mayor parte del financiamiento de los 7% a los fondos de la ISAPRE y no a las personas. Entonces, lo que se requiere en Chile es equilibrar las cosas. Yo creo que Chile requiere de un muy buen sistema de salud público, de fortalecer los hospitales. En Europa, a ti no se te ocurre ir a un hospital público, a un hospital privado. El hijo del gerente y el hijo del trabajador van al hospital público porque es un hospital de muy buen nivel, de muy buena calidad. Estándar clínica privada, si tú quieres. No, no, ahí todo se hace por impuestos generales, un derecho. Y por eso hay que cambiar la constitución, porque en Chile no se consagra el derecho a la salud, solo garantiza la condición de libre acceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la persona que quiere estar en ISAPRE, como en Inglaterra, pueda tener un seguro complementario. Pero para aquellas cosas, por ejemplo, que en el sistema público no funcionan bien. Por ejemplo, las hernias, las patologías que no son patologías que matan, sino patologías que pueden molestar, tienen un sistema de salud complementario privado. Ahora, nosotros no estamos negando la existencia de los privados, pero queremos privados que trabajen sin depredar a las personas, privados que trabajen sin abuso, sin violar las leyes. Nosotros no estamos porque el sistema sea 100% público, estamos porque existan médicos y sistemas privados de salud. De hecho, siempre existieron en Chile. De hecho, antes era el CERMENA, después fue el FONASA libre elección. Hoy día las ISAPRE, pero las ISAPRE, han devenido en un absoluto abuso. Y es tanto lo que han abusado que hoy día están en tela de juicio por parte de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, la reforma que nosotros queremos hacer es, si van a haber ISAPRE en Chile, queremos que esa ISAPRE a las personas le den una atención de calidad suficiente, transparente, oportuna, y no que las personas queden endeudadas para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!